Se me acaba la vida Ahora que ya no esta aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi fuerte su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día A si tu le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirar Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dime que vuelva Que me muero sin tu amor Me muero sin tu amor Y sin tu amor Me muero chiquitita No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi fuerte su recuerdo No te voy a olvidarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tu le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dime que vuelva Que me muero sin tu amor Me muero sin tu amor Vamos a continuar señores Que pase la música Música romántica En Pasito Duranguense Ahí complaciendo A los chicos del convite ¿Cómo se hace ambiente muchachos? Todo el mundo con la mano arriba Arriba Y arriba Y arriba La mano arriba Y arriba Y arriba Y arriba La mano arriba Vamos a continuar Cintia Por ahí saludamos entonces A los amigos del convite Esta tarde tan calurosa Y a toda la gente bonita Que te encuentres presente Esta tarde Conplaciendo Y es el fiesta para ti Aunque todo se acabe Aunque pase mil años Aunque tú ya no quieras saber de mí Aunque olvide mi nombre Mi nuestro, mis manos Mis besos, mi aliento Siempre viviré en ti amor Siempre te recordaré Y porque fui yo, mi aliento Y en su poder Y en su poder Y en su poder Estaré esperando También adorándote Por toda la eternidad No has hecho el uno para el otro No podemos negarlo Si un día quieres volver a mi lado Aquí estaré Aquí estaré Y aquí estaré esperando por ti Mi amor ¡Oyelo! Y es el fiesta Aunque no te lo diga Quiero hoy Quiero hoy Quiero hoy confesarte Quiero hoy confesarte Que por ti Quiero hoy confesarte Y yo confesarte Con ti Estaré esperando, también adorándote por toda la eternidad Fuimos hechos el uno para el otro, no podemos negarlo Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré Y por tu culpa chiquitita, tuve que meter mi ranchito, mi hija Y huir Se remata mi ranchito, se ve de como terreno Y no quiero vivir solito, soportando su recuerdo Mejor no doy baratito, ni a ver pa' donde me pierdo Con miles de sacrificios, levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios, me olvidé de otras mujeres Y a mi, a mi ranchito, nos dejo por los placeres Cuando veo los cristales de voz, y quedando en el paquicito Me duelen más los recuerdos, por eso vengo al miroquito Y me urge largarme muy lejos, para olvidarla un poquito Que remata mi ranchito, se ve de como terreno Y no quiero vivir solito, soportando su recuerdo Mejor no doy baratito, ni a ver pa' donde me pierdo Con miles de sacrificios, levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios, me olvidé de otras mujeres Y a mi, a mi ranchito, nos dejo por los placeres Cuando veo los cristales de voz, y quedando en el paquicito Me duelen más los recuerdos, por eso vengo al miroquito Y me urge largarme muy lejos, para olvidarla un poquito ¡Finiesta! Por ahí, saludos al chavo del ocho, que anda perdido ¡Uy! ¡Cantilón, tomamos música! ¡Ca que lo disfruten! Ahí tiene un saludo, dice Donald Es que lo que pasa es que el chavito del ocho ya anda cansado, dice por ahí Ya anda burro No hombre, aquí no toma, aquí no toma Las cosas en serio, pues ¡Seguimos! Y eso viene ¡Uy! 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 Aquellos ojitos mil de donde se andaron paseando Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos me iré Suspiren con toda su alma, porque todavía me quiere ¡Uy! 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 ¡ Cuando paso por los campos y me fijó en los laureles Pareci que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo porque hacía mi vida volver A decir con dos ojitos pero tienen que ser verdes Esos ojitos que me hicieron sosperar Vuela, 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 vuela Esos ojitos ya no los puedo girar ¡Uy! ¡Uy! ¡Salud! ¡Sanud! ¡Los ardas con la manita arriba! ¡Todas las parejas de ese convite! ¡Ariba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Chavo de nuestro paseo ¡Y dando una vueltecita! ¡Y dando una vueltecita! ¡Y dando una vueltecita! ¡Y dando una vueltecita! ¡Y brincando! ¡Bringando! 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 ¡Bringando como los brindanos! Por ahí anda buscando a Kiko Se le perdió ¿Dónde estará Kiko por ahí? ¡O a Jongio! Bueno señores, vamos a continuar con más de los temas para ustedes Ahí nomás dice maestro Ahí nomás dice por ahí Ahí nomás, ahí, ahí nomás Están todos ahí para Paita, reciban esto Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Si los chicos empiezan Para ti Debes entender que ya no seguiré mintiendo En ese nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en la agonía Y hoy que estoy en la agonía, te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Son los chicos de la iglesia Para ti Y para siempre ¡Siempre! Morena ¿Y cómo está tu jugo? ¡Estamos en jugo Latia! ¡Uh, uh! Morena, claro Una morena espírita Que lindo es tu jugo Tan bello es tu jugo Remotito es suavecito Que lindo es tu jugo Cuando te ponía este vestido Y te volteas por detrás Se me paga el corazón Y te quiero más y más y más y más Igual no me canso de mirar Pero quisiera tocar A la vez de la espalda Yo quiero una tocadita Que lindo es tu jugo Tan bello es tu jugo Remotito es suavecito Reposante está su jugo Y no te miras con mi huevo O te doy una casita Y el canciente se me pone Recolorra Recolorra No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi coco Si me pongo este vestido Y me volteo mi trazo Monta, cantando, girona y girona Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Y no te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes un mujer Así que deja mi coco Y en el escenario Es la energía musical ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Piesta! ¿Y eso compadre? Por ahí un saludo Al muchacho del saxofón Que nunca sonríe Muy serio al muchacho Muy serio, Celso dice por ahí Ya, ya se río ¡Que se piensa! ¡Alequí! Y que tenga un toque especial Que sea como es un aroma natural Que sea tu sonoro Que sea tanto amigable Escrito en un mar de... Un hombre busca a una mujer Esa flor desconocida Que va como lo cargó la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que a mi hijo como hermano Ven, entrégatela en la mano Yo soy un hombre Busco una mujer ¡Viva que volver tan buena! No puedo vivir sin ser amada ¡Viva que volver tan buena! 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 Y no sonríes como antes Has dejado de pensar Uno ríe y otro llora El fuego del amor Y que haré yo sin ti Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tu brazo moriré ¡Viva que volver tan buena! Sabiendo que no puedo querer llegar hasta el más allá Sabiendo que solo puedo Es como querer tener a este corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer Y ni yo tengo Yo no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue falso cuando la conocí Mita, me empieza para ti Hace mucho tiempo ya que se fue y ya no volverá Aquella ilusión que mi corazón lograra ya descontar Lo tomó para mí, la quise tanto así Y ahora que se fue se llevó de mí todo el grillo que tenía Y voy a rodar los momentos que vivimos mi vida Y nunca será la misma sin tu amor Si ella vuelve a mí, podría ser feliz Seré feliz por su amor No te pido perdón, aunque a veces me lloré Que jure mil veces, que nunca más Yo te pido que calles, para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Una noche de gombas, una noche loca Vente a tus labios, olvide tu boca Marché en tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Mamita Mamita Acaríciate, con manos locas en lo que te ve Como de azules, amor de amor Amor de amar, amor de miel Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Y treinta años para ti mi amor Con el pieza Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que te quiero Y me dejas que me muera El reloj no marquen las dudas Porque voy a enloquecer Ella suena para siempre Cuando amanece otra vez Ay, luna Dime tú si ella me quiere Una, como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Otra vez Lucho de fiesta Y qué calor en la ciudad Es imposible en la llanta La ropa llega a poder estar Qué calor, qué calor Que poder estar en el mar Qué calor, qué calor Con manos quiero yo tomar Y por la playa caminar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Y qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor El viento no quiere soplar Qué calor, qué calor Con la calle que lleva hacia el mar Qué calor, qué calor Y me abrigo para estar Qué calor, qué calor Con manos quiero yo tomar Y por la playa caminar Y un saludo ahí para el vino ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Un saludo ahí para el vino Música Música No segundo de fiesta Música 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 Y qué calor en la ciudad Y qué calor, qué calor Música Y qué calor, qué calor, qué calor Música 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 Yo te invito a que tú bailes Como antes de bailar Somos todos un cuerpo De una forma natural Yo te invito a que tú subas A ver al enfato Y nos bailas con la grasa ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Me vuelve loco Me vuelve loco Abuelo, 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 abuelo Me vuelve a toco, me vuelve a toco Y vuelve a loco a todo sobre esa mujer Con el fiesta estar Es el fiesta estar Es el fiesta estar Es el fiesta estar Y es el fiesta estar Sexy lady U, 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 y ese viento está U, 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 y ese viento está Como lo bailas, como lo bailas, como lo bailas Se baila así, como tú bailas, fiesta de lanzar Báilalo así, 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 así Y ese viento está U, 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 y ese viento está U, 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 y ese viento está ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ese es bien sartar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ese es bien sartar! Y para trabajar, y cuando vivía en Chicago Se conocía, fue, siempre dejaba la ley Que de verano, la tierra del dólar fue Que todo Chicago vio, que tiene Chicago C Cuando el señor al sabor, de la ciudad se adueñó A su pandilla llamó, por la fuerza del señor Mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió Hermano de noche, hermano Dios, hermano que vio era tan atroz Lloro y paz, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió Buen descanso para los muchachos del convite Hermano de noche, hermano Dios, se van a disfrutar Y se quedó todo el monobio, yo la vi Después de una parada, participación